¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos, querido público? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este espacio de... Señoras y señoras, llegó el viernes, llegó el fin de semana. Nosotros andamos en modo... en modo antro desde casa. Así, así tal cual. Hoy dije, nos vamos a vestir, nos vamos a poner bien... antreros, quizá. Aprovechando que es viernes, que es fin de semana, que hoy cayó la quincena, en algunos casos. La catorcena. La cuestión que, quizá algunos, pues ya les adelantaron ese pago. Quizá estamos en esta parte de estar en casita, y eso es muy bueno, ¿no? Podemos pasar el fin de semana, nos podemos planear con... Podemos hacer tantos planos con los amigos, organizarnos, pasar un momento agradable desde las redes sociales, haciendo las videollamadas. Sí se puede, y es que lo hemos visto en las redes sociales. Hemos visto de manera, como han compartido muchas personas, y que se han hecho virales esas transmisiones que hacen desde casa, y esas reuniones virtuales que son geniales. La pasas muy bien, cada quien desde su casa, guardándolas a la distancia, y, pues sobre todo, también teniendo ese contacto con los amigos, que es tan importante. Quédate con nosotros, si estás escuchando el semestre, estiendo ya a las cuatro de la tarde con ocho minutos. Te saludo desde mi casa, su casa, la casa de todos vosotros, que es un gusto recibirlos, a quienes nos están viendo y nos siguen en esta transmisión mediante vía Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por hacer el enlace con nosotros a través de Facebook. Quédate aquí, en esta transmisión que estamos llevando totalmente en vivo para todos ustedes, por el ochenta y ocho punto nueve FM. También quédate con nosotros aquí en nuestra página de Facebook. Comparte esta publicación, y bueno, pues, así vamos a llegar a más personas. Me quedo contigo hasta las seis de la tarde. Hoy tenemos de nueva cuenta a mi queridísima Vanessa. Ya estamos listos con la sección de Vanessa. Esto es una sección muy padre. Hoy Vanessa nos va a hablar acerca de las predicciones que han hecho en algunos capítulos de los Simpsons, que es tan cierto en eso, de las predicciones y demás. Bueno, pues, quédate con nosotros. Vamos a descubrir esto que nos comenta mi queridísima Vanessa. Y ya estamos listos. Vamos a disfrutar de esta sección hoy viernes, catorce de agosto. Y esto es Ven, yo te la cuento, con Vanessa Montero. ¡Holi, holi, holi! Bienvenidos, mis chicos de guay. ¿Han escuchado sobre las extrañas predicciones? ¿Sobre las extrañas predicciones de la famosa serie Los Simpsons? ¿Esto va a estar medio perturbadamente? Bueno, yo soy Vane y yo te lo cuento. Pero antes de iniciar, quiero mandar saludos a mis amigos de Radio Delfín 88.9, donde nos escuchamos y vemos los martes y viernes. ¡Comenzamos! Con solo mencionar a Los Simpsons, se nos viene a la cabeza la divertida familia amarilla, conformada por Homero, Mark, Bart, Lisa y la pequeña Maggie, y las grandes aventuras que nos dan día a día. Pero, ¿sabías que apart de compartirnos risas y buenos momentos, nos han compartido importantes y extrañas predicciones que se han hecho realidad? Los Simpsons, el Nostradamus de nuestra cultura pop. Sí, lo sé, es extraño, pero al parecer es real. Número 6. La videollamada. Se estaba buscando la creación de las videollamadas desde los 80, pero como toda gran tecnología que viene a cambiar el mundo, ésta se mantenía en secreto. Se creó que nos revelarían los Simpsons en el capítulo La Boda de Lisa, capítulo de 1995, donde se aprecia a Lisa hablando por videollamada con su mamá, Marge. Predicción que se cumplió llegando a nuestros dispositivos 10 años después. Número 5. Alemania gana el Mundial de Fútbol del 2014. El capítulo se llama No quieres vivir como un árbitro, emitido en el 2014, antes del Mundial. El capítulo vemos como Homero se convertía en el árbitro de fútbol para el Mundial, gracias al ánimo de su hija Lisa. El capítulo termina con la victoria de Alemania, como pasó meses más tarde en la vida real, coronando a Alemania como el nuevo campeón de la Copa del Mundo. Número 4. El escándalo de la corrupción de la FIFA. En el episodio No quieres vivir como un árbitro, los Simpsons predijeron la corrupción que se descubrió más tarde en la FIFA. Sorprendentemente, también el arresto de algunos altos directivos. En el episodio que salió al aire en marzo del 2014, se observa la detención del vicepresidente, así como muestra también la corrupción, ya que Homero, al conseguir trabajo como árbitro para la Copa del Mundo, en todo momento le ofrecen dinero para beneficiar algún equipo en los partidos. Número 3. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Una de las predicciones más fuertes ocurre en la temporada 11, episodio 17, Bart al futuro, emitido en el año 2000. En él se ve a Lisa siendo presidenta de Estados Unidos, donde tras llegar al cargo comenta Hemos heredado un importante agujero presupuestario del presidente Trump. La primera parte, chicos, ya se cumplió. Ahora toca que llegue una mujer a la Casa Blanca. Aquí les dejo un fragmento del capítulo. Número 2. La Casa Blanca con las luces apagadas. El día primero de junio del 2020, pasará la historia y será recordado como el día que la Casa Blanca apagó las luces, ya que esta acción lleva 131 años sin realizarlo. Y es que fue a causa del impacto de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. La imagen de la Casa Blanca sin luces es un hecho histórico. Y una de las cosas más impactantes es que este hecho los Simpsons una vez más predijeron. Fue en el 2017 en que la serie estrenó un capítulo en el que hace referencia a los primeros 100 días de Donald Trump en la presidencia. En el extraño capítulo de los Simpsons se ve que el ex portavoz de la Casa Blanca decide dejar este mundo con una carta de renuncia en la mano. Por lo mal que estaba dirigiendo Donald Trump, la crisis y el estrés lo dio a esto. Además, se ve a otros dos personajes tomándose violentamente del cuello, mientras a Donald Trump se le ve en su habitación con un celular en la mano y las luces de la Casa Blanca apagadas. Y ahora sí, chicos, llegamos al puesto número uno. ¿Te imaginas cuál es? Así es, el coronavirus. En el episodio titulado March en cadenas de la temporada 4 del 6 de mayo de 1993 presenta a un trabajador asiático enfermo que estornuda en uno de los envíos de exprimidores que muchos de los residentes de Springfield habían comprado lo que inicia con un brote de la gripe de Osaka. Cada que llegaba una mercancía y era abierta por los diferentes habitantes de Springfield el virus se espancía causando una gripe muy contagiosa. ¿Les suena familiar? Pues hasta aquí mi top de los extraños presagios de los Simpsons. Platíquenme si les gustó este videíto para hacer una segunda parte ya que si piensas que esto es todo lo que ellos han adivinado están muy equivocados. Me encantaría escuchar sus opiniones. Si quieres platicar un ratito más te invito a suscribirte a mi canal. Recuerda, yo soy Vane y yo te lo cuento. Gracias. 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 Para más información al correo electrónico J Gómez. Nabota, Gómez, arroba del fin punto Uscar, punto MX. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene. Gobierno de México. Ni se te ocurra cambiar de estación. Sigue en El Semestre. Sigue en El Semestre. Son las cuatro de la tarde con diecinueve minutos. Y bueno, ¿qué tal les pareció esta sección que nos presentó mi queridísima Vanessa Montero? Con, bueno, pues esta parte donde interactúa con nosotros en la sección. Ven, yo te lo cuento. Hoy hablaba acerca de estas predicciones que han hecho los Simpsons, bueno, en esta serie de los Simpsons, en los diversos capítulos. Y, pues ella compartía esta información tan importante y sorprendente. Bueno, bueno, quien también trae cosas muy sorprendentes aquí con nosotros en esta transmisión. Agradezco mucho a Vanessa por esa colaboración que hace con nosotros tanto los martes como los viernes. Pero hoy es viernes también de un momento de tecnología con mi queridísima Marían Rodríguez, quien ya está con nosotros. Está listísima. Hasta aplausos. Aplausos, bonita. Gracias. No me aplaude nadie, me aplaudo yo. Me aplaudo sola. Sí, hola Marían, ¿cómo estás? Muy contenta, muy emocionada porque ya por fin regresamos. Más que merecido. Fueron unas vacaciones obligatoriamente tomadas, pero vacaciones al fin de cuentas. Y la verdad que ya estaba muy emocionada de que regresáramos otra vez a compartir con el público. Aparte de que esta pandemia, mira, que nos ha dado material de qué hablar sobre tecnología. Entonces empezamos este viernes con toda la alegría. Es fin de semana. El cuerpo lo sabe, pero también sabemos que no podemos salir, así que quédense en casita, resguárdense, cuídense, tomen su sana distancia. Y pues eso es lo que tenemos por el momento. Ni modos, hay que adaptarnos a lo otro. Claro, Marían. Oye, dicen por ahí, a veces también he leído que ya el cuerpo ya ni lo sabe, ni lo siente, ni se entera. Ni se entera de qué día, es cierto, es cierto. Pues bueno, pues esto es Momento Gadget y quiero que compartas con nosotros, te doy la bienvenida a esta, tu sección, para que nos compartas toda la información, todo lo que has trabajado, tiempo tuviste para preparar en casa todo esto, por favor. Vamos a ver qué tanto te aplicas. Pues esto es Momento Gadget con, claro, Momento Gadget con María Rodríguez. ¡Disfrútalo! ¡Yay! Bueno, pues, viernesito hermoso, sabroso, delicioso, que han pasado un poquito de lluvias y todos nos han refrescado tantito y luego el calor de las noches, pero ni modo, es lo que tenemos y quedarnos en casita. Y esta tarde lo que yo tengo para compartir con ustedes, bueno, que creo que está de más decir, ¿no?, que ya estamos todos en la pandemia, todo se ha vuelto digital, que es una de las cosas que, bueno, a mi parecer, es una de las mejores cosas que nos pudieron haber pasado. Ya el mundo de la digitalización era algo que se veía venir, con o sin pandemia, era algo que tenía que suceder, las empresas tenían que evolucionar, cómo atender a sus clientes, los estudiantes tenían que evolucionar su método de estudio, las pequeñas empresas, las locales, las que tanto apoyamos nosotros aquí en Ciudad del Carmen, también se vieron un poco beneficiadas por este lado, ya hablando de tecnología, porque vamos a empezar con los negocios y las redes sociales, ¿qué pasó en este tiempo? Habían empresas y negocios que se dedican al servicio, a prestaciones de servicio, no sé, vamos a ubicarnos en algo muy local, los mandaditos, que era algo que nosotros aquí en Ciudad del Carmen conocemos muy bien. ¿Y qué ocurre? Con esto de la pandemia, nosotros dejamos de salir de casa, de ir a comprar nuestras cosas, o de ir a llevar algún mandado, o ir a hacer algún pago, y así como nosotros tenemos que guardarnos en casa, hay personas que necesariamente tienen que salir a buscar, pues, el pan de cada día y hacer sus trabajos, y en este caso, este tipo de personas que sí tienen que salir a trabajar, empezaron a mudarse a redes sociales, y a ofrecer un servicio un poco más amplio, que es lo que ha beneficiado, pues, en sus servicios, y que sus ventas no se vean tan bajas, como lo es actualmente en mandaditos. Ya hay una aplicación como, imagínense como si fuera Uber Eats, ya se llama Carmen, Carmen Eats, y es todas estas negocios locales de comida, donde ustedes pueden pedir a domicilio, y se juntaron muchísimas empresas locales de aquí de Ciudad del Carmen, que es lo que nosotros tanto apoyamos, la economía local, entonces, en este caso, sí queda muy bien decir, apoyemos lo local, y con este tipo de aplicaciones que se nos facilitan a nosotros, estando en nuestras casas, si se nos antoja una hamburguesa, una torta, una pizza, algo, y o en algún puesto, el favorito, el que ustedes tengan, el del mercado, que es otro de los negocios que se han mudado también a redes sociales, y que, bueno, en su tiempo, obviamente, se vieron afectados económicamente, pero gracias a Dios y a la santa tecnología que tenemos de nuestro lado, que no muchas veces está de nuestro lado, pero en las ocasiones que sí las tenemos de nuestro lado, nos va muy bien, y en este caso, también, los negocios dentro de los mercados locales que nosotros ya conocemos, son negocios que se han optado por abrir alguna línea donde ustedes pueden, por medio de mandaditos, por medio de WhatsApp, ofrecer su servicio a domicilio, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Aquí, hablando de Ciudad del Carmen, obviamente, en otras ciudades y en otros países, este tipo de servicios ya se prestaban, o las tiendas de autoservicio grandes, ellos ya brindaban un servicio en los cuales te podían llevar al mercado, a la puerta de tu casa, pero si nos enfocamos en Ciudad del Carmen, casi no existía eso, al menos que tú fueras o le encargaras a alguien que fuera, pues, por tu mandado, pero en este caso, hasta el mercado se unió, viendo, pues, la crisis económica que se estaba atravesando por la pandemia, ellos deciden optar por abrir esta línea, un servicio que tal vez, para nosotros, digan, bueno, es que lo debieron haber hecho desde hace mucho tiempo, hay que tener en cuenta que hay personas que se les dificulta muchísimo hasta el uso del celular para llamadas y mensajes, entonces, hay que agradecer muchísimo que ellos se tomaron, obviamente, para mejora de ellos y para brindar un mejor servicio, pues, la alianza con la tecnología y, en este caso, crear una línea de WhatsApp en donde ellos puedan atender el servicio y enviar hasta la puerta de su casa, su fruta, su verdura, sus carnes y este tipo de servicios que nosotros no contamos, y todo esto, obviamente, con la alianza de la tecnología. Y vamos a tocar un punto que es uno, creo que es de los más difíciles de hablar en este momento, ¿por qué difíciles? Porque tal vez todos los que estamos atravesando, los estudiantes que estamos atravesando esto, pues, se nos hace un poco más difícil hablar de esto, no nos acostumbramos todavía a las clases online, chan, 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 porque es de miedo, es de miedo realmente. Exactamente. Nosotros nos podemos quejar, hablando de mi nivel, que soy universitaria, nos podemos quejar muchas veces de estas clases en línea, pero ¿qué sucede? Es la nueva modalidad, es lo que tenía que pasar. Hay métodos ya en diferentes escuelas a nivel mundial y nacional, que ya este método lo traían desde antes de la pandemia. Ayudaban a mantener la relación entre clases presenciales y clases en línea por medio de plataformas, como lo son Microsoft Teams, Zoom y diferentes otras plataformas en las cuales gratuitamente o por parte de la escuela podían acceder. Y en este caso, lo cuento desde mi perspectiva, obviamente se hizo muy difícil, los niños más pequeños, lo creo que haya sido un poco más difícil para ellos, el no poder convivir con sus compañeritos, el no poder hablar directamente con su maestro, y el hecho de que los maestros, que la verdad, un aplauso para ellos, porque se han puesto en la camiseta y como sea, han sacado su trabajo adelante. Y en este caso, pues por las plataformas en línea, que nos cuesta muchísimo trabajo, pero creo que ya va de cada quien encontrar la manera en la cual podamos unirnos con la tecnología, encontrar aulas virtuales, hay libros que son específicamente para cada edad educativo, los libros de la SEP se encuentran en línea, entonces también eso es algo de agradecerse, que hablando de nuestro sistema educativo, que yo creo que cada quien tiene su opinión acerca de eso, también han sabido, aunque sea un poco lento, mudarse a las plataformas y poder brindar este tipo de información, como lo es en las páginas oficiales de la SEP, donde podemos acceder para nosotros, descargar los libros que son adecuados al nivel educativo en el que van los niños, en este caso si son universitarios, obviamente las herramientas son amplias para poder investigar, y aparte de que podamos investigar, algo que a mí se me hizo una maravilla, yo creo que para distraernos ya después de todo eso, ocupamos las redes sociales, obviamente, si desde antes ya las ocupábamos, ahora que estamos en casa y muchas veces sin nada que hacer como tal, sin horas efectivas con que hacer, nos metemos a redes sociales, ahí andábamos viendo qué pasó, que si ya Cristian Nodal con Belinda, que si no se queda, que fue el chisme de la semana, pero ese tipo de cosas las vemos por medio de redes sociales, y hubo una red social que al principio me costaba muchísimo trabajo como agarrarle el amor al TikTok, porque es la red social de la cual estoy hablando, y nosotros antes de la pandemia, en lo que es en el semestre, habíamos empezado a realizar unos pequeños videítos, unos TikTok para la plataforma, obviamente era como de bueno, o sea, si soy joven, pero no tanto, todavía no sabía utilizar la plataforma y me costaba mucho trabajo realizar esos videos, pero durante la pandemia se convirtió en mi red social favorita, no hay día que yo no me pase dos o tres horas viendo TikToks, y a la diferencia de lo que los papás pensarían de esta plataforma como tal, es que solamente ven gente sin qué hacer, o se pierde el tiempo en esa plataforma, obviamente hay personas que su contenido no nos aportan nada como tal, pero hay ciertos usuarios, en mi caso, de los que a mí me gustan, que nos compartieron información muy valiosa durante la pandemia, aparte de que gracias a los resultados que se mantienen sobre el COVID-19 en México y en el mundo, ellos otorgaban información verídica y actualizada sobre los casos en México, en el mundo y en el país, obviamente, entonces esto hacía que las personas también, aparte de mantenerse entretenidas, se mantuvieran informadas, al mismo tiempo que a pesar de que Facebook no es aliada ni es de la misma empresa que TikTok, Facebook también hizo esto en sus redes sociales, nosotros entramos a TikTok y desde antes empezaban a aparecer información oficial de medios oficiales, en los cuales podíamos obtener información verídica sobre la situación del COVID-19 a nivel mundial y en nuestra ciudad, y también aparecían personas, y se hizo como un mercado de servicios, en los cuales si alguna persona mayor de edad o alguien necesitaba o no podía salir de su casa para comprar sus cosas, alguien más podía salir de hacerle el mandado o de enviarle algo a su casa, entonces se hizo esta alianza tan maravillosa que lo hacemos desde una plataforma de red social, no necesitábamos ninguna otra, yo creo que la mayoría de los usuarios o la mayoría de las personas que nos están escuchando son usuarios de Facebook, una de las plataformas pioneras de las redes sociales y una de las más comunes que tenemos instalados en nuestros dispositivos móviles, y en este caso se unieron también a esta situación del COVID-19 para brindarnos información real y actualizada, que es lo más importante. Muchas veces nos cuesta muchísimo encontrar información, o a veces nos da un poquito de flojera meternos a investigar un poquito, y creemos lo que publica la vecina, lo que publica el vecino, pero el consejo que yo les puedo dar esta tarde es que en verdad, aunque nos tome cinco segunditos más, ir a una página oficial, ya sea del gobierno, ya sea de algún hospital, de alguna asociación, que sea información verídica, que nos informemos muy bien. Obviamente esta simboleda no ha pasado y no va a pasar dentro de mucho tiempo, lamentablemente, entonces es muy bueno mantenernos informados. Muchas personas, porque lo he escuchado de familiares, prefieren no enterarse de las cosas que pasan, pero por la situación que nosotros estamos atravesando actualmente, es necesario y casi obligatorio que desde los más pequeñitos de la casa le empecemos a dar este tipo de información, obviamente con las palabras adecuadas para cada edad, pero pues hablando de la plataforma de TikTok, es una de las plataformas en las cuales se brindaron este tipo de información, sabiendo que hay usuarios menores de edad. Desde los diez años en adelante se encuentra la medida del rango de edad que son usuarios de esta plataforma. Aparte de que van a encontrar obviamente a personas que no van a dar un buen contenido, también se encuentran personas que compartieron, me pongo como ejemplo un doctor que compartía información, no solamente del COVID, sino obviamente no recetando ni nada de eso, sino información que consejos para la gente, para sus usuarios, para sus seguidores. Habían personas que enseñaban manualidades, hay personas que tocan algún instrumento y en el TikTok suben sus videos de cinco segundos o de un minuto practicando tal cosa, y eso hizo que otras personas y que los niños más chiquitos se sintieran atraídos hacia este tipo de aplicaciones como lo es ahora el TikTok, que cuando empezó obviamente tuvo una mala fama como tal, porque no tenía el mejor contenido del mundo, pero ahora con la pandemia la gente que tenía un talento o algo que ofrecer y enseñar a los demás, ocupó como plataforma la red social del TikTok, y la verdad que a mí me dio mucho gusto, porque en mi caso sigo a personas que tienen, no sé, negocios, tiendas, florerías, y suben videos en donde ellos comparten cómo cuidar las flores, cómo plantar, cómo hacer un regalo, cómo hacer una blusa, hay personas que se dedican, que tenían micronegocios o que apenas tenían un emprendimiento, y por medio de la red social del TikTok, que actualmente como tal la plataforma no ofrece monetización a los creadores de contenido, pero sí ayuda muchísimo con las campañas, y salieron muchas personas de diferentes partes del mundo que tenían un pequeño talento, querían emprender en algo que no lo habían podido hacer, y que por medio de esta aplicación de TikTok se les brindó el apoyo para que otras empresas y campañas se aliaran con ellos y empezaran pues sus negocios y sus emprendimientos, que eso también es algo que la tecnología les ha dejado de bueno para ellos. Aparte de que pues todo lo que hemos visto que nos ha generado las redes sociales actualmente, obviamente las redes sociales tienen su contradicción siempre, nosotros ya lo sabemos, las redes sociales no es para los más pequeñitos de casa, es algo que siempre les voy a decir, hay que cuidar mucho el contenido de los niños, y ahora que ellos tienen acceso al celular, a la computadora, con tiempo indefinido, porque es donde se pasan más tiempo, y donde hacen sus tareas, existen plataformas específicas en las cuales ellos pueden acceder, y ustedes pueden tener la tranquilidad del mundo para que ellos no accedan a material que no es adecuado a su edad, hablando de si quieren ver algún video por la materia o la clase que estén llevando, ustedes pueden descargar desde sus celulares, o acceder desde una cuenta en su computadora de escritorio, o en su laptop, a YouTube Kids, que es una de las plataformas que tiene gran variedad de contenido, y en este caso hablando de niños, la plataforma de YouTube Kids tiene un cierto alineamiento, en donde no muestra material que no sea adecuado a puros niños, ya sean animaciones, cosas escolares, pero material altamente controlado que no les hace llegar a otras personas, ni a niños de baja edad, y en este caso hablando de los estudiantes, YouTube ha sido una de las plataformas muy grandes que hemos tenido desde antes de la pandemia, y ahora igual se ha generado muchísimo la creación de contenidos, hablando nosotros de que, poniendo como ejemplo la radio, nosotros obviamente estábamos en cabina, de vez en cuando se transmitían algunas entrevistas, se trataba de mantener contenido en redes sociales, pero nos estamos mudando a este nuevo método, en donde Viri lleva la batuta, y estamos otra vez con todos los programas, y tratando de transmitir en redes sociales, de mantenerlos a ustedes informados, de darles un contenido que sea agradable para ustedes, y que a nosotros nos encante compartir con ustedes, y este tipo de cambios, que suenan tan lógicos o tan necesarios, tenían que pasar de una u otra manera, y en verdad se ha creado y se ha generado una creación de contenidos en diferentes plataformas, que si ustedes antes decían, bueno, es que el internet ya me lo da todo, ahora fue como que la pandemia dentro de todo lo malo que nos trajo, algo bueno fue que como que levantó las piedras, y salieron mucha gente a compartir lo que ellos conocían, a compartir lo que ellos saben, y eso nos ayuda a nosotros a tener más material en las redes sociales, obviamente los demás programas de televisión, los demás, algunos medios de comunicación que no estaban acostumbrados a las redes sociales, ni estaban acostumbrados a hacer transmisiones, se tienen que mudar a este tipo de plataformas para poder seguir compartiendo su contenido, porque si no nos quedaríamos estancados, que es a lo que llegaríamos como en conclusión de las clases en línea, nos quejamos porque si nos quejamos, y hasta yo me puedo incluir, que las clases en línea no son lo mejor, porque pues obviamente el trato con tu maestro, con tus compañeros, no va a ser el mismo a través de las redes sociales, al igual que ya no puedes salir y ver a tu familiar o algo así, y ni modos, nos tenemos que acoplar a mantener una llamada, a mantener una videollamada, a comunicarnos de esta manera, obviamente los sentimientos como tal no los vamos a sentir así, pero lo que nos ayuda a cortar ese tipo de distancias y a pasar el trago amargo, pues son las redes sociales en este caso, que ya vamos a tener que aprender un poco más, las personas mayores, que eran a los que más se les complicaba el hecho de usar un celular o algo, los celulares y las computadoras fueron los productos electrónicos más regalados durante la cuarentena, productos que obviamente necesitan pues para hacer, para poder pasar un poco este trago amargo de la cuarentena, y las personas mayores, hablando de la plataforma de TikTok, que aparecen muchísimos videos, donde ya empiezan a subir sus videos, hasta ellos, si una persona, si una abuelita sabe tejer, si una abuelita sabe tocar guitarra, ellos mismos empezaron a sacar sus talentos, entonces te sorprende ver que realmente, si nos sentimos obviamente depresivos, alejados de nuestra realidad o algo así, aunque nos cueste trabajo aceptar las redes sociales y la tecnología, y en este caso el internet como tal, es lo que nos está apoyando, pues a seguir adelante en esta cuarentena. Gracias, Marían, mi querida Marían, gracias por todo esto que nos has platicado, y sí es cierto, tienes tanta razón, ¿no?, en esta parte de cómo nos hemos ido adaptando a esta situación, a la educación a distancia, pero bueno, de esto vamos a hablar ahorita después de esta pausa, vamos a ir a una pausa, y ya regresamos para despedir esto, que es Momento Gallet. Muchas gracias, Marían. Hasta luego. Estamos aquí transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo para todos ustedes, qué relajo ando siendo yo aquí con la cámara. Esto que tú nos estás hablando es muy cierto, ¿no?, uno, un adulto, casi adulto mayor, apenas está adaptando a esta cuestión de las transmisiones, y fíjate que, bueno, pues es muy cierto, tanto que los niños, yo creo que si ya pasaban un tiempo en la, en una tablet, en algún celular, en algún dispositivo móvil, y que bueno, a veces existe la parte de quienes están a favor, quienes están en contra de eso, pero que ahorita ya está necesario, tanto desde el más pequeño de la casa, como hasta el más grande, ¿no?, estar en línea, estar conectados, esos abuelitos que ya tuvieron que adaptarse a las videollamadas para poder interactuar con su familia, que están en sana distancia, y que bueno, pues esta ha sido una excelente opción para seguir en contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que no podemos ver, pero que también extrañamos, y que pues el ser humano necesita eso, ¿no?, somos sociables, necesitamos esta parte de socializar con otros, de poder platicar, y eso precisamente es lo que estamos haciendo, aparte de que la tecnología, pues ahorita nos está sirviendo de mucho, mira que podemos estar haciendo este programa, y estar enlazados, estarnos viendo, estar disfrutando de un contenido interesante, y sobre todo, pues también compartiendo con el público. Así es, y es que se nos ha hecho, bueno, en mi caso complicado, ¿no?, porque estamos acostumbrados a seguir nuestra rutina, a hacer cosas, obviamente fuera de casa, y para todos fue un golpe muy fuerte, algo que pues realmente no nos esperábamos a tal magnitud, como lo tenemos ahora, pero pues hay que agarrarnos, y de todo lo nuevo, de todo lo que está sucediendo, tomarlo mejor para nosotros, hacer algo que nos convenga, que nos facilite estar encerrados en casita, y pues que más que las redes sociales, es que mira, aunque te aburras, aunque te hartes, eso pasa, pero te ayudan, te facilitan el aprender más cosas, el despejarte de las cosas cotidianas, que estás viviendo ahorita en casa, entonces te abren como un camino un poco más amplio, a lo que sería el mundo exterior, hablo como si ya estuviera yo en una burbuja, así encerrada en mi casa. Vamos a volver, vamos a regresar por FM, y ahorita seguimos platicando, 5, 4, 3, 2. Estamos de regreso, siendo ya las 4 de la tarde, con 42 minutos, gracias a quienes nos están viendo, a través de Facebook, quienes están siguiendo esta transmisión, también por el 88.9, muchas gracias a todos ustedes, a quienes están reaccionando a esta publicación, enviamos un gran saludo, a las personas que se han unido con nosotros, háganos saber de dónde nos están viendo, para Alejandra Abreu, le enviamos un saludo, para Danely Cruz, muchas gracias, saludos para ti, y también los invitamos a que nos dejen sus comentarios, estamos siguiendo esta transmisión en vivo, en las redes sociales, ustedes nos escriben, déjenos sus comentarios, sus dudas, sugerencias, alguna canción que quieras escuchar, algún saludo que quieras mandar, pues hazlo, hagamos uso de la tecnología, es tan brillante, y Marían, pues hablábamos de esto, de cómo nos hemos adaptado, de tantas redes sociales, de tantas aplicaciones, que ahorita han sido muy útiles, en esta educación a distancia, en este distanciamiento social, que nos permiten estar tan cerca de las personas, aún en la distancia, y es parte de lo que hemos hablado, y pues también hablabas mucho del TikTok, pero sí es muy cierto, decían por ahí, durante esa cuarentena, en qué caíste, o de qué te has salvado, y decía, de hacer un postre, quizá caer en la tristeza, en la ansiedad, de comer de más, ejercitarme, cortarme el cabello, y entre una de esas, era la opción de hacer un TikTok, y nosotros ya veníamos entrando en esta parte, y te acuerdas de ese TikTok, que hicimos todo, o la gran mayoría del equipo de Radio Delfín, una cosa exitosa, maravillosa, maravillosa, nos quedó espectacular, el qué pasó, cómo está, qué va a querer, qué va a llegar, una cosa maravillosa, sí, sí, pero fue nuestro éxito, fue nuestro primer TikTok, y la verdad, gracias a todo el público, que recibió muy bien nuestro material, tiktokero, próximamente estaremos trabajando, en un cortometraje, claro, estaremos trabajando, en ofrecerles más contenidos, en TikTok, se va a unir, Canepa, mucha gente talentosa, aquí en Radio Delfín, y usted tiene un talento, es que este es un llamado, para la población de Ciudad de Carmen, si usted tiene un talento, y gusta cooperar con nosotros, y compartirlo, mediante la plataforma de TikTok, adelante, puede llamarnos, ándale, comunícate con nosotros, comunícate con nosotros, oye, pues sí, es maravilloso, y Marían, pues ya, haciendo esta pausa, a tu sección, pero también quiero que me cuentes, qué has hecho en estos días, de cuarentena, extendida, ya llevamos más de 40 días, este, pero, qué has hecho, en qué caíste, en qué no caíste, qué, ya te armaste algún postre, estuviste a lo mejor, pensando de alguna manera, innovar algo, no sé, comparte con nosotros, qué es lo que has hecho en estos días, de manera productiva. Bueno, productiva, así que tú digas, uy, qué productiva fui, durante la cuarentena, pues, no creo que haya sido, muy productiva, pero sí caí, en ciertas cosas, como dices tú, una listita, de en qué cosas caíste, esta cuarentena, postres, todavía no he hecho, porque la verdad, soy muy mala repostera, y sabes qué me pasó, creo que sí, sí intenté hacer un postre, ahora que me acuerdo, los buñuelos, tú compartiste, tú compartiste en tu Facebook, la receta de tus buñuelos, y lo intenté hacer, y no me quedó, y sentí tanto fracaso, que jamás lo volví. Es que no la compartí completa, Mariana, ese era el secreto. Con razón, hombre, no me dijiste cuál era la receta, de la cangreburguer. Pues algo así te apliqué, no, 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 para nada, sí les compartí bien la receta, pero pues, es el talento de cada kit. Es que exacto, mi talento de plano, no es la repostería, todavía, fíjate que la cocina, como tal, comida y eso, todavía, se me quema el agua, pero trato de que no, se me queme, ¿verdad? Pero, lo intenté, tuvieron días que cociné en mi casa, y nadie se quejó, no sé si porque, no me quisieron herir los sentimientos, porque sí estaba rico, pero en ciertas ocasiones, me tocó cocinar. Obviamente, levantarme temprano, porque para esto, tenía yo clases, entonces, clases desde las siete de la mañana, y tenía que tomar mis clases, entonces, así, aunque fuera cuarentena, no me podía levantar tarde, tenía yo que tener mi horario, ya estipulado, siete de la mañana, doce del día son clases, y desde ahí, hacer otras actividades dentro de mi casa, y como, gracias a Dios, tengo un negocio propio, me ocupa la mayoría del tiempo que tengo, entonces, dejo de estar pensando en ociosidades, y me concentro un poco más, en mi escuela, y en el negocio que tengo, entonces, como tal, cosas nomás caí en el TikTok, la verdad, me hice súper fan, de ciertos tiktokeros, que ya, ya está eso, se llaman tiktokers, por Dios, y se hicieron tan famosos, que aparecieron a nivel nacional, en diferentes programas matutinos, que nosotros, no les damos el valor, que ellos se merecen, pero ciertamente, esa aplicación como tal, esa red social, si me dejó como mucho, mucho que aprender, de ciertas personas, y los viejitos, y ese tipo de cosas, y me dio como luego sentimiento, luego no había tiktok, y yo no viera y llorara, porque hasta eso, he llorado esta cuarentena, lo que no he llorado en mi vida, no sé, le encierro las cosas, el que no pueda salir, el que no puedas convivir, a veces, nada más pasa la mosca, y ya estoy llorando, porque tenemos los sentimientos, a flor de piel, y aparte, soy bien chillona, ahora súmale la cuarentena, súmale el distanciamiento, súmale que quieres hacer cosas, y no puedes, o que haces cosas, y no te salen bien, pues me la pasé chillando, toda la cuarentena, todo un mercado de lágrimas, contigo mi Mariana, la verdad, sí, sí es cierto, tienes mucha razón, en esto que comentas, yo creo que, estamos con los sentimientos, a flor de piel, estamos en esta parte, de decir, extraño, a mis amigos, e incluso hasta, hasta el que te caía mal, en la escuela, lo extraña, extraño las clases, o sea, extrañamos las clases, que tanto nos quejábamos, de, ay, no quiero ir a la escuela, hoy no me quiero levantar, a las siete, el primer día, que se vuelva otra vez, a ir a clases presenciales, voy a levantar, a las cinco de la mañana, y voy a ser la primera, a llegar a mi clase, porque en verdad, lo extraño tanto, y es aquí, donde nos damos cuenta, cuántas cosas, teníamos, en nuestra vida, tomadas como insignificantes, y que ahora, con esta pandemia, le hemos dado realmente, o le deberíamos dar realmente, el valor que tiene, en nuestra vida, suena muy melancólico, y muy emocional, pero es verdad. Oye, Marían, fíjate que, te me acaban de hacer un comentario, y si es cierto, me pusieron a pensar en eso, tú estás diciendo, que has estado muy sentimental, que has estado, llorando, por ciertas situaciones, y demás, y yo, que compartí la receta, y que no te salió, no te hice llorar, por eso. Sí, eso sí, dímelo, porque veo, veo como te hago los buñuelos, y yo te los mando. Porque así lloré, yo dije, ¿cómo es posible, que mis buñuelos no me hayan salido, los tuve que tirar, y lloré, porque no había ningún lugar, donde comprar buñuelos, en ese momento, imagínate, hubiera estado embarazada, mi hijo hubiera nacido, con cara de buñuelo, porque no me lo pude comer, y hasta la fecha, no he podido comprarme, ni hacerme los buñuelos. Exacto, pero fíjate que, yo creo que es mucho de lo que, a lo mejor hemos tratado de ocupar, nuestro tiempo, aprendieron muchas cosas, hubo también, y hay todavía, ciertos talleres, que se estuvieron dando, personas que se metieron a cursos, en línea, y que bueno, pues estuvieron aprovechando, todo este tiempo, al máximo, y eso, es muy importante, quienes lo ocuparon, y quienes están utilizando, todo ese tiempo, para prepararse, para tomar algún curso, para, quizá leer algún libro, estudiar un poquito más, y bueno, pues estarnos preparando, en todo ese tiempo, que estamos, quizá en un receso, porque, si bien lo comentabas, bueno, nos pusimos muy contentos, porque dijimos, wow, vacaciones, vacaciones, pero no, no, no eran totalmente vacaciones, porque seguíamos, en clases, seguíamos trabajando, a lo mejor, nos tomábamos, un poquito más de tiempo, decir, ya no nos despertábamos, tan temprano, y corríamos, y todo, teníamos el chance, quizá de los, alumnos que tomaban sus clases, hasta en la cama, en la pijama, y ahorita que mencionábamos esto, los videos que hubo, en las redes sociales, donde, hasta la chica, que su hijo, la dejé en evidencia, de mamá, te están hablando, y la mamá se quedó dormida, durante la clase, exacto, y sale a decir, es que mi mamá está durmiendo, y no señora, no sé qué, es que mi mamá está durmiendo, y eso le pasó a todos, y he de confesarlo, que a mí me pasó, tenía, sí, me quedé dormida, porque mi clase, era a las siete de la mañana, entonces, el maestro empieza a hablar, y hablar, y hablar, no es que sea aburrido, sino que cuando escuchas hablar a alguien, y estás todavía en cobijita, en tu cama, obviamente, te adormece, y me dormí, y ya, ya me desperté, cuando estaba solamente yo, en la llamada, ya todos, habían colgado de la llamada, y yo seguía colgada, en la llamada, ah, mira, tan buena alumna, que me quedé horas extras, eso, o sea, fue para, para repasar bien, la clase, claro, claro, oye, pues sí, fíjate que, esta parte, que bueno, pues, esperemos que ya, nos vayamos adaptando, yo creo que después de tanto tiempo, pues igual, retornar a las actividades, es muy bueno, nos hemos extrañado, hemos platicado, en la distancia, y, pues seguiremos aquí disfrutando. Sí, exactamente, estaremos, no te escucho nada, Viri, estaremos obviamente compartiendo, en las semanas, en mi sección serán los viernes, para todas las personas, que gusten de aprender, o entrar en este nuevo mundo, de la tecnología, estaremos compartiendo, cosas importantes para ustedes, y que esperamos realmente, que el contenido, que estamos generando, en Radio Delfín, y que mis compañeros, como Viri, que está, a la batuta, de este gran programa, que tenemos para ustedes, que hay nuevo contenido, hay nuevos integrantes, en el equipo del semestre, estamos tratando, de hacerlo mejor, para ustedes, y que realmente, lo disfruten, porque es lo que, nos gusta, ya te escuché, Viri, porque es lo que nos gusta, compartir con ustedes, y en este caso, el fin de semana, pues pueden llevarse la relax, si su afán, era buscar, no sé, hacer ejercicio, y nunca lo hicieron, métanse a YouTube, busquen una rutina, hagan su rutina de ejercicio, si lo que quieren, es aprender a cocinar, busquen videos, para aprender a cocinar, hay, hay empresas, que actualmente, que eran de, de eventos sociales, ya no se están llevando, como tal, los eventos sociales, sino, lo que son los estandoperos, los comediantes, los músicos, los grupos de teatro, ya están ofreciendo, sus servicios, y, y, y sus eventos, en plataformas online, y esto hace que nosotros, podamos acceder a eventos, que tal vez presencialmente, jamás hubiéramos podido ir, en mi caso, algún evento, de algún comediante, que siempre se presentan, en México, en Monterrey, en otro lugar, y en Ciudad del Carmen, casi no llegan, pues me ha dado la oportunidad, a través de las redes sociales, entrar a alguno, en algún en vivo, o alguna presentación, que ellos ofrezcan, por medio de las redes sociales, entonces, hay que disfrutar esto, hay que informarnos un poquito, ver las cosas, y que pasen excelente, fin de semana, al lado de toda su familia, que ni modos, ya los odiamos, y ya no queremos ni verlos, pero son nuestra familia, y todavía nos queda mucho tiempo, por convivir en casa, ni modos. Claro, nos queda mucho tiempo, decían por ahí, la segunda temporada, de la cuarentena, las podemos tomar, con los mismos integrantes, o cambiamos, pero no, estos sí, no los podemos cambiar, y hay que irnos adaptando, y disfrutar, yo creo que de todo, lo que podemos tener, esta enseñanza, Mariana, es que, hoy, tenemos la dicha, de contar con salud, que si tenemos a nuestros papás, a nuestros hermanos, que si a lo mejor, entramos en este conflicto, de la convivencia diaria, también, y llega un punto, en el que yo creo que agradecemos, porque estamos con salud, porque estamos bien, porque, hay muchas personas, que hoy ya no pudieron estar con nosotros, ¿no? Efectivamente, y de verdad, desde el fondo de mi corazón, un gran abrazo, y a todas las personas, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, a través de Facebook, que las situaciones, pasan, es muy complicado, a veces, el porqué de las situaciones, pero tienen que pasarlos, en algún momento, entonces, solo nos queda, como darle frente, a ese tipo de situaciones, que nos están ocurriendo, y pues sonreír, y si en tu caso, como yo, quieres llorar, realmente, llora, llora, saca todos tus sentimientos, nos va a dar risa, después, claro que sí, nos va a dar risa, nos va a tomar su momento, obviamente, para comprender las cosas, pero pues, estamos en el tiempo, en el que es aceptado, que hagas lo que quieres, entonces, se libre, libera tus sentimientos, tus actividades, tu vida, entonces, no nos queda de otra, más que adaptarnos. Perfecto, María, muchas gracias, fue una excelente tarde, cuídate mucho, pórtate muy bien, y nos vemos, la próxima semana, aquí, en Momento Gallet. Adiós. Adiós. Vámonos con música, dale cambio, estás escuchando, El Semestre. Listo, María, muchas gracias. En esto que es, El Semestre, tenemos más música, para todos ustedes, y, quédate con nosotros, a través del 88.9, nos estás escuchando, y, además de eso, pues también, continuamos con más. Gracias. 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 10.000 guas de poder universitario, las 24 horas del día. Estudios, oficinas, y planta transmisora, en el histórico, Liceo Carmelita, calle 20B, 8A, Colonia Guanal, código postal, 24,130, en Ciudad del Carmen, Campeche, teléfono en cabina, 3828894, radio del fin, radio inteligente, emisora, de la Universidad Autónoma del Carmen, transmitiendo, por la grandeza de México. Este es el único semestre, que no querrá salvar, el semestre. ¡Yeah, we go! Continuamos con más, aquí en el semestre, gracias a quienes están escuchando, en estos momentos, recuerda que transmitimos para ti, totalmente en vivo, en sana distancia, desde casa, en este segundo segmento, de nuestro programa, de hoy viernes, recuerda que los viernes, estamos para ti, de cuatro, a seis de la tarde, y gracias a quienes, están conectando con nosotros, que nos comparten, pues bueno, esta publicación, que están, también, de alguna manera, siguiendo, nuestra publicación, compartiendo, esta información, con todos ustedes, te invito, a que ingreses, a las redes sociales, de Radio Delfín, estamos para ti, en Facebook, a través de Radio Delfín, 88.9 FM, estamos también para ti, a través de Twitter, e Instagram, síguenos en, arroba Radio Delfín, ponte en contacto con nosotros, y comparte, cada una de las publicaciones, que tenemos para ti, tenemos información, muy importante, a quienes, nos están viendo, a quienes, nos están siguiendo, pues bueno, también, les compartimos, los comunicados oficiales, por parte de la, Universidad Autónoma del Carmen, así que ya lo sabes, ingresa, a nuestra página de Facebook, ponte en contacto con nosotros, y con mucho gusto, estamos dando lectura, a cada uno de los mensajes, que ustedes nos hacen llegar, en esta segunda parte, en este segmento, del semestre, también, otra de las secciones, que aún conservamos, con nosotros, que seguimos disfrutando, del contenido, y que ahorita, es tan importante, la información que tienen, para nosotros, es obviamente, esta sección titulada, Mujeres, Empoderando Mujeres, el cual, está, conformado, bueno, pues esta sección, la conforman, el gran equipo, de nuestras amigas, de Meyek, a quienes, les enviamos, un gran saludo, a todas ellas, a todas, las que pertenecen, a esta maravillosa, asociación, y que bueno, pues también, se han visto muy activas, durante estos días, de distanciamiento social, han estado, innovando, en muchas ideas, desde que empezamos, en la primera semana, de esto, bueno, pues ellas, estuvieron brindando, ciertas charlas, a través, de plataformas, virtuales, y que bueno, pues nos estuvieron, compartiendo información, muy importante, y ahorita, en esta parte, del semestre, en este segmento, donde también, nos van a estar acompañando, en esta quinta temporada, pues tienen para nosotros, y para compartir, información, a quienes, emprenden, algún negocio, a quienes, ya son, quizá, esas pequeñas, o medianas empresas, y que ahorita, se han visto, afectadas, de alguna manera, pues bueno, ellas nos traen consejos, nos traen noticias, muy importantes, así que vamos a disfrutar, de esta sección, que se titula, Mujeres, Empoderando Mujeres. Y bueno, pues, continuando con más, para mí, es un gusto enorme, saludarlas, en esta nueva temporada, la quinta temporada, la quinta temporada del semestre, ya están con nosotros, es un gusto seguir contando, con esta sección, Mujeres, Empoderando Mujeres, y hablando de estos temas, tan interesantes, como lo son, cómo hemos vivido esta pandemia, cómo nos hemos ido adaptando, a todas estas situaciones, que se nos han presentado, y para esto, doy la bienvenida, a quienes nos acompañan, se encuentra con nosotros, Johanna León, la maestra Johanna León, también se encuentra con nosotros, y le damos el gran saludo, a la presidenta de Meyek, ella es la capitana, Marisol Esparza, ¿qué tal? ¿Qué tal capitana? ¿Cómo está? Excelente, y mejorando, como pueden ver, ahora les toca a ustedes, ver mi oficina. La mejor oficina, ¿no? Sí, bellísima oficina, oye, fíjate que, bueno, pues estamos haciendo nosotros, este enlace, y qué maravilla, Johanna, del uso de la tecnología, lo que podemos hacer, en estos momentos, con la tecnología, y es eso, precisamente, quizá no nos encontramos, juntos, no nos hemos reunido, tenemos muy lejos, a la capitana Esparza, sin embargo, estamos teniendo, esta charla, esta cercanía, aún en la distancia. Lo que te comentaba, ayer, la globalización, que tanto hablábamos de ella, pues la vivimos, en pleno, en esta pandemia, ya no hay distancias, los continentes, están hermanados, y finalmente, ya no hay pretextos, para vernos, antes tenías que tomar un avión, tenías que levantar, tu teléfono, y ahorita, todo es tan, tan automático, y eso es una maravilla, porque finalmente, es, es parte, de lo que nos ha dejado, también la pandemia, la cercanía, en vez de alejarnos, esta pandemia, que fue tan terrible, y que bueno, todavía estamos, apenas en la salida, ha acercado mucho, a la humanidad. Claro, nos ha acercado mucho, nos está mostrando, mucho, quizá también, algunos, de lo que son capaces, no, esas limitantes, que de pronto, existían, para el, en algunas ocasiones, pues ahorita, ya no, ya no están, hemos ido adaptándonos, dicen por ahí, a una nueva normalidad, los cambios, los cambios, los cambios, a veces nos asustan, pero también dicen, que los cambios, son buenos, maravillosa, porque todo el mundo, en este estrés, pues se pone a encargar, que zapatos, ropa, y hasta la despensa, entonces, ellos no sufrieron, esa parte económica, pero los que nos dedicamos, a otro tipo de negocios, si tuvimos que, que empezar a, a ver, y ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿cómo sigo generando dinero? Porque, pasara lo que pasara, las cuentas siguen llegando, todos los servicios, que hay que pagar, la oficina, y son los gastos fijos, que no te escapas, aunque te vayas a tu casa, y cierres, finalmente, es un compromiso, que ya tienes, Hacienda, que, bueno, te ve cinco pesos, y dice, dame mis tres pesos, entonces, muy estresante, muy difícil, para nosotros, en estos momentos, y afortunadamente, estamos de salida, ya, hay vacunas, ya, hay nuevos horizontes, pero eso no quiere decir, que, que bajemos la guardia, ¿no? Estamos todavía, yo creo que, en la etapa, donde tenemos que darnos cuenta, que la pandemia, nos sirvió para, reeducarnos, para innovar, para saber, que tienes que estar preparado, siempre, a veces, hablaba mucho, las personas de los seguros, seguros de vida, seguros para tu empresa, seguros del auto, y te dicen, para prevenir, cualquier cosa que suceda, pues ya estás protegido, pero jamás, nadie se le ocurrió, un seguro, contra una pandemia, ¿no? o sea, la nómina, la renta, ¿y qué haces? ¿qué haces? Cuando los, los pymes, vivimos al día, prácticamente, los vendedores ambulantes, los que tienen negocios pequeñitos, si no abren, pues no generan, esa fue la parte, muy difícil, que, que yo vi, en este tiempo, ¿tú cómo la viviste? Sí, es una parte muy, muy, muy difícil, a lo mejor, nosotros tenemos esta, parte distinta, a quienes son los emprendedores, a quienes, sin duda, se han visto afectados, pero nosotros estamos en la otra parte, yo he estado trabajando desde casa, entonces, ya es un salario, quizá, asegurado, porque seguimos nosotros en actividades, seguimos desde casa, y esto beneficia a estos empresarios, a estos, a estas pequeñas y medianas empresas, como tú lo estás mencionando, ¿por qué? Porque quizá nosotros, en esta parte, que tenemos un salario seguro, pues nosotros somos los que consumimos, a esas empresas pequeñas, medianas, a esos emprendedores, y ahí es donde se hace este apoyo, que es tan necesario, y como lo he dicho, si tú puedes apoyar, ¿por qué? Porque tienes un ingreso seguro, hazlo, a esos negocios pequeños, a quienes ahorita están innovando, están preparando alimentos, a lo mejor están, pues quizá, haciendo uso, empezaba un poquito esta parte, de a lo mejor los mandaditos, ¿no? Que fue algo que se fue dando poco a poco, y al final, ahorita ha sido tan útil, ¿verdad? Mi queridísima capitana, si la tenemos aquí con nosotros, y que bueno, pues también estamos, en esta parte, haciendo, esta conexión, esta conexión, esta conexión en vivo y en directo, ahí estamos, ¿de la oficina virtual? Ah, no, no es cierto, esta es de de veras. Claro, Marisol. Qué padre que ahora, dentro de las cosas que ha dejado la pandemia, es eso, ¿no? Que podamos estar en diferentes lugares, conectados, en vivo, podemos estar en diferentes horarios, puntos geográficos de todo el mundo, pero al final de cuentas, tenemos esa utilidad. Claro, capitana, aprovechando que estoy viendo esta imagen maravillosa, y yo que todo, de todo me quiero enterar, verdad, cosas que de pronto no me puedo enterar, pero yo quiero, ¿usted me puede decir dónde, me puede dar sus coordenadas? Se va a decir que no. Ya se nos fue otra vez, oye, se nos fue, se nos la llevó la ola. Ahí, ahí se aplica, ¿no? Se la llevó la ola. Sí, se la llevó la ola, no. Bueno, de alguna manera, chusca, ¿no? Hablando en referencia de esto, pero pues sí, allá está mi querida capitana, y que bueno, pues estamos haciendo este enlace, y precisamente lo que hablábamos, ahorita, hacer uso de la tecnología, de las redes sociales, de cómo nos hemos ido adaptando, a esta situación que estamos viviendo, y que no solamente llevamos una o dos semanas, no, ya llevamos cinco meses, y contándole los días, contando las semanas, y no sabemos hasta cuándo nos vamos a reincorporar a las actividades, y hasta cuándo vamos a seguir en esta modalidad, y entonces esto, de alguna manera, ya nos obliga a innovar, y a los empresarios, pues también en esta parte de verse en la necesidad de hacer estrategias, Johanna. Fíjate que parte de la misión de Meyek, en una parte de la misión, dice el trabajar para ser internacionales, y entonces yo lo visualicé en un par de años, ¿no? Afortunadamente con la pandemia, pudimos cumplir esa visión más rápido, y igual la mayoría de las socias ya están haciendo negocios a nivel internacional, y bueno, eso es una de las ventajas, porque si no hubiese ocurrido la pandemia, imagínate el marketing que se hubiera tenido que pagar, o sea, todo lo que tendrías que desembolsar para hacer una campaña a nivel internacional, para hacer el enlace, y afortunadamente ese es uno de los beneficios que ha traído la pandemia, que nos volvió internacionales, como dice la CAPI, la globalización se volvió natural, y bueno, ya podemos hacer ese tipo de negocios, y tenemos noticias muy, muy, muy favorables, hablando de tipos de negocios en otros lugares, que a ver si la CAPI logra tener la señal suficiente para que nos platicara un poquito, nos ha invitado Viri, un grupo muy fuerte, que se dedica a hacer la parte filantrópica para el mundo, ayudar a abrir las puertas, Rotary, yo creo que se ha escuchado de ellos, y bueno, si quieres CAPI, platicarles brevemente la invitación que nos hicieron por parte de Rotary, para unir fuerzas, me llegué con ellos. ¿Aquí estoy? Ahí está. Listo. Ahí está. Listo, estamos. Nada más dijo presente, ¿no? Adelante, te escuchamos. Te esperamos entonces CAPI, a que tengas mejor. Es una vida más saludable, en el sentido de, te cuidas más, procuras que todo esté inocuo. Sí se va la señal. Sí, se nos va la señal, pero bueno, claro, Le comento a nuestro público, bueno, digo nuestro, porque el estar aquí contigo, estar en tu casa, bueno, sentimos esa identidad, con Radio Delfín. nos han invitado, Viri, para participar, en el desarrollo económico, del estado, Campeche, y hay un plan, fabuloso, que a mí, no, cuando, cuando me lo comunicaron, yo grité de alegría, de ir en junio del año, del 2021, a una expo, a China, a Taipei, y entonces, estamos buscando, hacer el enlace, con todos los artesanos, con los productores primarios, esos, que son, este, que venden miel, todos los que, están buscando un mercado, cómo llevar, cómo sacar su producto, de Campeche, a nivel internacional, las señoras, que hacen, blusas, que maquilan, que bordan, que hacen zapatos, todos los artesanos, que, que quieran, información, que nos contacten, de verdad, es una oportunidad, maravillosa, obviamente, no pueden ir todos, porque, pues no, económicamente, no, no se podría solventar, pero a lo mejor, sí, este, un representante, de cada uno de ellos, para hacer el enlace, económico, y que posterior, ellos puedan exportar, esa es, es la invitación, que hemos recibido, para unir fuerzas, me llegue con Rotary, en la parte, del sector económico, y ayudar a, a la reactivación, porque, finalmente, eso es lo que estamos, necesitando ahorita, ventas, el negocio, que no venden, pues no existe, desgraciadamente, es vital, ya tienes, ya tienes señal, Capi, aquí estoy, otra vez, ya está con nosotros, ahora sí, como, como Spider-Man, no me quiero, eso, pero aquí estoy, es parte de, es parte de eso, y estamos, aquí contigo, y bueno, hablábamos de este proyecto, tan interesante, que están haciendo, para, invitar, a los artesanos, y que es una gran oportunidad, Marisol, claro, es una gran oportunidad, para reactivar, la economía, para dar a conocer, la cultura de México, en otro país, y bueno, también para, se quiere, se quiere hacer también, un corredor, este, gastronómico, a lo mejor, si todo, funciona bien, si todo, primero Dios, para diciembre, ya, ya estamos, ya, ya, a la opción, estamos en busca, estamos en busca de ellos, y bueno, afortunadamente, la maestra, León, y yo, estamos, eh, encargadas, del estado de Campeche, y bueno, llámenos, está, y se pueden contactar, a través de, de, de tu programa, eh, estamos, a escuchar, es, el corredor, gastronómico, si va a ser, aquí en la isla, o en Campeche, Evine, eh, el desfile, también, de, de modas, de trajes típicos, ropa típica, que también se va a llevar a cabo en el estado, solamente lo que haríamos en el extranjero, sería, este, la expo, ¿no? Donde ya llevaríamos representantes de artesanos, la fera internacional, la fera internacional, artesanos, representantes también del turismo, o sea, tenemos, ay, Campeche es tan hermoso, no, no, qué bárbaro, los espectáculos que hacen ahí en la, en la capital, ¿no? Es una cosa impresionante, entonces, todo eso queremos llevarlo, para muestra, todos, todos, es el mar de Campeche, claro, para muestra, esta parte, ¿no? La parte del mar, la parte, es una de las actividades económicas de Ciudad del Carmen, ¿no? Para algunos, quienes están en el área petrolera, en distintas ramas, ¿no? En cuanto a esta parte, y que bueno, pues quizá también se ha visto afectado, pero, pues también es parte de la economía de Ciudad del Carmen, y de las diversas etapas que ha vivido Ciudad del Carmen a lo largo de la historia. Así es, y bueno, los lugares que tenemos aquí cercanos, ¿no? La guada, los delfines, la isla de los pájaros, todo está prácticamente... Ya tenemos aquí a la capitana. Prácticamente virgen, ¿no? Entonces... Claro, fíjate, esta parte, también, eso, eso de alguna manera, pues ya son maneras de ir reactivando la economía turística, o bueno, se estaba ya buscando esa forma, ahorita se tuvo que dar esa pausa, a eso, esas visitas que se hacen en Isla Guada, un lugar maravilloso, en el cual muchas personas extranjeros, pues visitan esta zona, Ciudad del Carmen, Campeche, en sí, todo el estado, tiene tantas riquezas, tantas bellezas naturales, tanto en qué emplearnos, y ahorita, quizá algunas partes se han puesto en pausa, pero no se dejan de lado, y esperando que esto todo vuelva a una normalidad, para volver a reactivar todo, todo lo que hemos deseado en estos meses. Yo creo que, algo de lo que hemos aprendido, es a veces dice uno, después viajo, después conozco, después salgo, y después, y todos los vamos dejando para después, en algún momento especial que se pueda, y mira ahorita, que hasta querer ir a la playa, uno lo desea con ansias, ¿no? Y viviendo en la playa, ¿no? Solo la capitana se pasea en barco, y toma el sol, y todo. Oye, pero dijera, fuera una cuestión de placer, pues sería maravilloso, la Capi ya tiene un enlace, con los, con las representantes de, de apicultores, ¿no Capi? Sí es, tenemos el enlace con las apicultoras, y apicultores del Estado, eso es lo que, más me emociona, que, que hay más mujeres apicultoras, hasta ahorita, las que han respondido, a nuestra solicitud, y eso me encanta, porque, mujeres empoderando mujeres, acuérdense del hashtag, y de ganadería también, ¿no? Y de ganadería también, tenemos una representante de ganadera, lo cual es muy, muy satisfactorio. Y, y no es que estamos buscando mujeres, ¿eh? De verdad, puede ser hombre, el, el que necesite apoyo, mujer o quimera, no importa. ¿Cómo? Se dice que, hombre, mujer o quimera, no importa, digo. No importa. Aquí nadie discrimina, en me llegue. Sí, al contrario, ¿no? Yo creo que, esta parte, de, 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 hacer, a lo mejor, esa conexión, ese contacto, con muchas personas, y que creo que lo importante, es apoyar, a que esos emprendedores, pues también, no solamente se queden en una cuestión local, no solamente, se queden en una limitante, sino eso que ustedes están haciendo, y que se invita, a quienes estén interesados, a que, eh, tiendas de información, puedan acercar con nosotros, eh, nos pueden dejar a lo mejor sus comentarios, aquí, a través de, esta, este enlace que se está haciendo, esta transmisión, o igual, eh, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes, directamente, Johanna? Pues yo creo que, podrían escribirnos, a nuestra página, un inbox, y, este, a través de ahí, ya iríamos canalizando, no importa, que la persona, no hable el idioma, de verdad, este, va a haber intérpretes, va a haber logística, igual para ellos, ¿no? Entonces, Rotary, sí nos está pidiendo, que les donen, un 6%, ¿verdad, Capi? a la Fundación Rotaria, 6%, para sobrevivir, este, pues, la, la, la Fundación Rotaria, se dedica a vacunar, contra la polio, y hacer muchas cosas maravillosas, y bueno, es parte también, de, de contribuir con Rotary, en ese sentido, pero sería, lo único, y eso aplicaría, Viri, para la tienda virtual, porque se está haciendo, ya existe, más bien, una tienda virtual, donde, el artesano, nos manda las fotos, su catálogo, se sube, y, ya, él va a recibir, su, su pago directo, porque, va a tener, cobro directo, cuando él reciba el pago, es que le va a dar, el 6%, a la Fundación Rotaria, pero bueno, imagínate, nada más, también, se manejarán, de manera, directa, porque, obviamente, como todo, debe de tener, un orden, y, dentro de la jurisdicción, igual, o sea, para que, no tengan, esa desconfianza, al contrario, sepan que, que todo esto, es algo formal, pero bueno, esos detalles, se estarán dando, de manera directa. Así es, ellos se van a encargar, del envío, de cobrar y todo, y ya nada más, trasladan, la donación, a la Fundación Rotaria, pero imagínate, es mínimo, y estar vendiendo, a nivel mundial, tus artesanías, estar vendiendo, no sé, todo lo que tú hagas, o exportar, la, la miel, bueno, yo creo que, es una de las bondades, yo siempre lo repito, y lo repito, y lo repito, que nos ha dejado, la pandemia, las puertas del mundo, se han abierto, cualquiera, puede hacer negocios, ahorita, tenemos un abanico, de oportunidades, no, a nivel internacional, entonces, hay que aprovechar, hay que, hay que evolucionar, también, porque a veces, está, cierto temor, decir, no, es que voy a andar yo, en el mundo, pues sí, se puede, o sea, ya es una realidad, o sea, ya no es de que, un sueño guajiro, no, finalmente lo estamos viviendo, y bueno, como dice la, la maestra León, no, es una de las bondades, que ha traído, todo esto. Lástima, que no les pueda convidar, de mi café virtual, ¿verdad? Oye, qué hermoso, está esto, no, está muy padre, cuando se pueda, vamos a ir a, a jugar, al té, y también, Viri, si quieres ir, ir a cubrir, a China, te llevamos, con todo el gusto, vamos a tener, que hacer un enlace, desde allá, no, fíjate que tantas cosas, maravillosas, Viri, que no sabías, que tú vas a ir a China, con nosotros, ah, caray, eso sí me interesa, perdón, sí, nosotros te podemos, ayudar, este, en la parte, del vuelo, tú nada más, consigue el permiso, encarga a bebés, encarga al marido, es muy importante, querida, cuando te vas, hay que dejarlo resguardado, y nos vamos a China. Esa es una parte, maravillosa, y yo creo que, extraordinaria, ¿no? Porque también, tenemos que promocionar, en todos lados, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, en nuestro estado, lo que muchas personas, están emprendiendo, y que no se están limitando, habrá, una parte, y siempre es como todo, ¿no? El negativo, y el positivo, y habrá quienes, aprovechen esto, y digan, sí, estamos en una situación difícil, pero, estoy buscando la alternativa, para salir adelante, para no quedarme, en mi, zona de confort, habrá quienes, a lo mejor, solamente empleen, y se lamenten, y digan, no, esto está muy crítico, y la situación, no está mejorando, y la situación económica, está empeorando, día con día, es desde la perspectiva, que tú la quieras ver, y como tú te quieras, desempeñar, como tú quieras salir adelante, ¿no? Esto ya es una decisión, personal, que sí, estamos en algo difícil, es cierto, que es algo complicado, también es cierto, pero también, esto nos orilla, a decir, vamos a salir adelante, vamos a trabajar, vamos a replantear, la estrategia, y si perdiste, a lo mejor, ese trabajo, pues es ese momento, de saber, a ver, a qué me dedico, qué es lo que sé hacer, me salen buenas las gelatinas, pues vamos a vender gelatinas, ¿no? Algo así, ¿no? No, no limitarnos. Me salen buenos los pies, voy a empezar a exportar, me salen ricos los pies, a China. Sí, oye, son buenas haciendo pies, pues vámonos a hacer pies, ¿no? Esta parte, que tú mencionas, y que sí, es muy cierto, y es una realidad, y también, yo un día de estos, entre mis limitantes, yo no me quiero quedar con la limitante, un día la vamos a ir a visitar por allá, Capitana Esparza. Por favor. Oye, es que veo tu imagen, y yo, ya se me antojó un chapuzón. No se me antojó ir a trabajar, a mí nada más se me antojó ir de paseo por ahí. Tiene que gestionar la Capitana, el darnos un tour en su barco, ¿eh? Sí, oye, qué maravilla, ¿no? Pues es tiempo de innovar, es tiempo de crecer, es tiempo de hacer todo eso que no te has atrevido, y gracias a Dios tenemos los enlaces, tenemos la oportunidad, y antes de que terminemos, me gustaría mucho que le agradeciéramos a nuestra gobernadora, a nuestro distrito, 4195, a Kit Wong, ella es de China, vive en México, y tiene tatuada nuestra bandera, y también la suya, y por eso quiere hacer esa sinergia. Entonces, para nosotros, es una gran oportunidad. Y para todos los radioescuchas, que de verdad, entiendan o crean en sí mismos, y que sepan que la pandemia no es el fin. Tenemos salud, gracias a Dios, o en lo que ustedes crean, tenemos la familia, tenemos personas que están pensando en ustedes, y nosotros también tenemos personas que piensan en nosotros, y entonces es donde se empieza a hacer esa sinergia de manera maravillosa, porque nos hemos vuelto más humanos. Creo que la pandemia logró ablandar muchos corazones, logró hacernos entender que somos tan finitos, que aquí no veniste nada más de paso a nacer, vivir y morir, sino que tienes que dejar algo al mundo, tienes que llevarte también tus experiencias, y vivir bien, porque te mereces vivir bien, como rey, como reina. Si se fijan, aunado a lo que dice la maestra León, pareciera que todas nuestras cápsulas de inteligencia emocional que estuvimos dando en la temporada anterior, nos están ayudando, o nos están sirviendo en estos momentos. Entonces, por favor, o sea, somos más empáticos, en pocas palabras. Ya podemos saber. Es muy cierto. Es muy cierto. Los temas que tratamos en la temporada pasada, y que de pronto, pues, dejamos, quizá, en pausa, debido a esta situación, hoy en día, son tan útiles, ¿no? Son tan útiles estas partes de las que hablamos, de, principalmente, la cuestión emocional, y la inteligencia, en la cual nos hemos ido, desenvolviendo en esto, que, bueno, pues, a quienes están emprendiendo negocios, a quienes tuvieron que cerrar ya unos negocios establecidos, y tuvieron que cerrar sus puertas, y ahí era lo complicado, ¿no? Personas que están, quizá, rentando algún local, algún espacio, y que se vieron muy afectadas, pero ahorita también, pues, ya se están reincorporando a una nueva normalidad, están empleándose, fíjate que esta parte, y lo pude notar, hoy en día, pues, ya no podemos hacer las fiestas, las reuniones, y entonces, se vio afectado ese sector que se dedicaba a la cuestión de eventos sociales, pero también hubo quienes aprovecharon, se reinventaron, y entonces, ofrecieron otros tipos de paquetes, porque, pues, a nosotros nos encanta celebrar los cumpleaños, lo demás, y se hicieron caravanas, las caravanas de los cumpleañeros, y que van frente a la casa, y llevan mensajes, y regalos, y globos, y demás, pero bueno, quienes se dedican a la cuestión de eventos sociales, pues, aprovecharon, y también armaron el set del cumpleañero, y todo, y no se detuvieron, a lo mejor sí, el trabajo redujo, pero hubo quienes sí se aplicaron, y le echaron coco, imaginación, y emprendieron una nueva estrategia. Eran como cabinas, este, donde podía verse ahí, el recién nacido, el cumpleañero, ¿no? Ah, eso también, sí es cierto, esa noticia que fue innovadora. Sí. Exacto, o sea, todo esto. Es que en México somos fiestas. Ténos aquí, la radio virtual también. Mira, en México háblanos de fiestas, y vamos siempre a encontrar la manera de cómo hacerla. Uno se pinta solo para eso, ¿eh? Somos, yo creo, los más innovadores a nivel mundial. Si se habla de pachanga, nosotros somos los primeros. Es que dicen por ahí que el ingenio mexicano es extraordinario, sí es cierto, somos muy ingeniosos, pero también hay que ocuparlo positivamente, porque inmediatamente hubo hasta la canción del coronavirus. Sí. Oye, si hubo la cumbia de la combi, ¿por qué no? Ah, bueno, no, el coronavirus también. Hasta para eso también innovamos, fíjate. Sí. No, no, no. A nivel. Es que se puede reír de sí mismo, de sus desgracias o de cualquier situación, ¿no? Sea buena, sea mala. Somos tan resilientes como mexicanos que siempre buscamos el lado positivo, ¿no? O por ejemplo, ya pudieron escuchar que alguien estaba cantando aquí. Así somos en la mar. O sea, es una manera de sacar el estrés, las preocupaciones o de traer la alegría, ¿no? A bordo. Claro. Por eso tengo un reto en las redes sociales, ¿no? Para tratar de traer esa empatía para todas las personas que a lo mejor no son tan vistas. Pero estamos aquí en la línea de batalla desde nuestra trinchera y seguimos moviendo la economía del país. Muchos de ellos lamentablemente han padecido el tener que sumarse a las pilas de caídos ante la pandemia. Pero bueno, aquí estamos dando todo lo mejor por México. Maravilloso, Kathy. Aquí estamos. Muchas gracias. ¿Algo más, chicas, que desean agregar, adelantar un poquito a nuestro público? ¿Qué es lo que estaremos hablando a lo largo de estas próximas temporadas aquí en el semestre? Pues negocios, negocios, negocios. Estrategias de cómo han evolucionado los negocios en esta parte. Perfecto. Son parte de los temas. Monetizar todos los talentos que tenemos, como tú decías, la innovación, lleva de la mano también la monetización. Si ya no podemos hacer esos negocios tradicionales, ¿cómo sí? Porque los niños siguen comiendo. La luz se sigue pagando. ¿Cómo sí puede seguir generando y ser económicamente activa? Y si nos enfocáramos en las mujeres, ¿cómo seguir siendo esa madre familia fuerte? Nosotros estamos totalmente dispuestas para ayudarles, para darles a lo mejor herramientas que ya tienen. Todos, todos tenemos las herramientas, los conocimientos. Pero a veces es cuestión de que te lo enseñen así enfrente y te digan, aquí está. Usa. Vamos a seguir aprendiendo de negocios. Vamos a seguir aprendiendo de negocios. Vamos a seguir aprendiendo de esto. Capitana. También tendremos la parte emotiva, la parte de apoyo a las personas de manera psicológica. Y esto es abordando temas con una de nuestras socias. que está haciendo una investigación muy interesante de cómo ayudar a las personas a salir del estrés postraumático o traumático dentro de la pandemia. Eso es algo bien interesante que traemos en esta nueva temporada de Mujeres Empoderando a Mujeres. Perfecto, chicas. Pues muchas gracias. Gracias por esta colaboración. Gracias por esta vista maravillosa que hoy ha compartido con nosotros, Capitana, este, un lugar, mira qué belleza, ¿no? Gracias. Oye, fíjate de eso. ¿Cuándo íbamos a imaginar a lo mejor en la temporada pasada que empezábamos con estas cápsulas? ¿Qué íbamos a poder hacer esto? Acompañarte en tu trabajo. Jamás. Nunca lo pensamos, ¿verdad? No, yo creo que no. Son regalos de Dios. Regalos de lo que tú creas. Y regalos también de las personas que son resilientes. Claro. Que no se dejan caer, que saben que esto va a pasar y que van a salir mejores, más fuertes. Y van a seguir la vida, pero siendo una mejor persona. Valorando más todo, la familia, tu trabajo y a ti mismo, ¿no? Porque el amor propio es básico. Es básico. Y es básico el salir adelante, el reinventarnos y el no dejarnos vencer por ninguna de las situaciones que hemos estado atravesando, ¿no? Esto es una prueba más y yo creo que siempre vamos a salir adelante y hay que seguir echándole ganas. Muchas gracias. Gracias a la capitana Marisol Esparza, quien nos ha invitado también un poco de su vida, de lo que está llevando a cabo en estos momentos. Gracias, maestra Johanna León, por todas estas palabras, por todo este proyecto que está realizando y porque además de eso, ustedes desde el primer día que empezó esta situación de la pandemia, del distanciamiento social, no pararon actividades, al contrario, las reforzaron porque estuvieron dando conferencias, estuvieron dando charlas, se innovaron, estuvimos también y agradezco mucho la invitación que nos hicieron en ese momento de participar con ustedes y tantas cosas, tantos proyectos que de alguna u otra manera emprendieron y no se dieron por vencidas. Y aquí seguimos y se sigue dando el ejemplo a las personas con el trabajo, ¿no? Con la, dicen por ahí, uno debe de predicar con el ejemplo y esto fue lo que ustedes han hecho con nosotros. Perfecto. Pues muchas gracias, que estén muy bien, saludos. Nos vemos. Les deseamos. Saludos a la mano. Gracias, gracias capitana. El semestre. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo, aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el gobierno de México. Fumar antes de los 18 años, no está chido. Que lo hagas para quedar bien con tus amigos, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Descubre más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. No, 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 no. Un molay y el nozlum más igual cajo. Un no jalachil México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Hola, soy la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campesia. Y les contaré brevemente cómo pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública en el sector de la justicia. Este derecho lo puedes aplicar para saber sobre la existencia de un proceso judicial, el delito por el cual se investiga, así como la información relativa al caso concreto. Con excepción de los datos personales cuando no haya consentimiento expreso del titular de la información personal. También puedes saber el historial profesional de jueces y magistrados, cuánto fue nombrado, bajo qué criterios, qué concursos de oposición aprobó y sus remuneraciones. Y esto es solo un poco de toda la información pública que puedes encontrar en el sector de la justicia. Acércate, comunícate al número 800-122-2372 o envíame un correo a cotaipec.org.mx en donde con gusto te orientaré. El derecho de acceso a la información es tuyo. Ejércelo. Más música. Más secciones. Más información en el semestre. Son las cinco de la tarde con cuarenta y tres minutos. Te recuerda que estás escuchando el semestre. Gracias a quienes nos están escuchando en estos instantes a través de la frecuencia del ochenta y ocho punto nueve FM. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y pues continuamos con más después de haber disfrutado de esta sección que nos regalan nuestras amigas. Y bueno, pues esta parte donde también estuvimos acompañando a la capitana Marisol Esparza, quien hace esta sección con nosotros en sana distancia. Y bueno, desde el mar de la preciosa sonda de Campeche. Y que bueno, pues le enviamos un gran saludo a ella y a la maestra Johanna León. Agradecemos a quienes se han conectado con nosotros en esta transmisión, que han reaccionado con nosotros, que nos han compartido. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos a la psicóloga Laura Malerva, quien nos escribe en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues te enviamos saludos. Pues muchas gracias, saludos para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a quienes reaccionaron a estas publicaciones que hemos hecho durante este espacio. A nuestro querido Héctor Trejo hasta la Ciudad de México. Un gran saludo para Héctor. El próximo miércoles estaremos disfrutando de una sección más a cargo de nuestro colaborador Héctor Trejo. En Crónicas Turísticas y también La Comida Nuestra. Son las dos secciones con las que estará participando Héctor Trejo semana a semana. También para Julio Mandujano, muchas gracias. Saludos para él. Gracias a quienes están aquí con nosotros. Saludos a nuestros amigos. A Johanna León, un gran saludo para ella y para todos los que se han conectado con nosotros. Gracias por estar escuchando el semestre. Vámonos con música en una rapidita, así. Quizá hoy es viernes, se antoja, porque te voy a presentar esta canción, ya que ahorita te voy a platicar cómo anda el chisme de hoy, la historia, el desenlace. ¿Se acuerdan que hace como dos, tres días les estaba platicando acerca de la relación entre Belinda y Cristian Nodal y este momento tan maravilloso y que bueno, todo era ratoncitos y panditas y corazones? Y hoy andamos sorprendidos. Vámonos con ese tema de los besos que te di aquí en el semestre. Y bueno, pues continuamos con más. Ahorita les voy a platicar acerca de esta situación que nos ha movido a todos en las redes sociales. Y es que dicen por ahí, de pronto no es que no tengamos nada que hacer. No, pero bueno, se ha prestado en estos días de cuarentena pues estar interactuando con las redes sociales, estar al tanto de lo que andan haciendo los artistas. Y hoy viernes te hemos presentado esta canción porque te voy a presentar el tema de Belinda, Cristian Nodal, que andaba muy romántico, es una cosa maravillosa en las redes sociales. Entonces, si bien disfrutamos mucho de ver los memes que nos han hecho desesperar, desde que empecé esta relación, ha estado esta situación en la que todo mundo espera la canción que va a escribir Cristian Nodal después de terminar la relación con Belinda. Yo creo que estamos muy cerca, muy cerquita de escuchar ese tema que tanto han esperado durante esta semana. Pero no, yo creo que no, no, yo creo que no pasó esta situación. Yo creo que al ratito le voy a hablar a Belinda a ver cómo anda, que nos platique cómo ha estado en esta parte. No, yo creo que no, para nada. Oye, muchas gracias a todos ustedes que están comentando aquí con nosotros, a quienes están uniendo. Y que, bueno, pues están, a ver, cuéntemelo todo, señor Canepa. Ya publicó un video. Ah, ok, ya, me siento más tranquila. Gracias. Cristian Nodal ya publicó un video con Belinda en su Instagram. Ya sabíamos quién es el tóxico. Pues es que así pasa, así pasa Canepa. Yo no sé, la verdad, ustedes, los hombres, qué les pasa de pronto. No es que uno defienda a las mujeres. Nosotros no somos difíciles de entender. Nada más con que nos quieran, nos apapache, no nos hagan enojar mucho. Pero si nos enojamos, también nos den nuestro espacio. Pero no mucho, porque también uno se siente olvidada. Ah, ¿otra vez publicó ese video, Canepa? A poco, sí. Es que yo estoy aquí en todo. Estoy aquí, mi querido Canepa, quien nos está ayudando y nos apoya. Ya lo voy a tener en una de las secciones de la exposición. Espero en algún momento contar con tu visita aquí en el semestre, Canepa. Porque tenemos en la parte, quizá en los controles técnicos, quién hace posible que se escuchen todas las canciones del semestre, quién hace posible que yo me esté escuchando también ahí en el semestre. Porque si él no me abre el micrófono, no más no funcionamos, querido público. Vámonos en 5, 4, 3, 2. De los besos que te di, chiquito, hermoso, chulo, proceso. ¿A cuál de todos echas más de menos? Dice por ahí Cristian Nodal. Pues yo creo que sí nos andaba echando mucho de menos los besos. Porque ya se nos arrepintió, Canepa. No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. No, fíjate que hace unos días él decía, espero que esta publicidad nos dure para siempre. Porque muchas personas dijeron que, bueno, pues era una cuestión publicitaria la relación. No más, no era lo que ellos estaban aparentando y haciéndonos creer. Que Belinda y Cristian Nodal estaban montándonos el romance. Pero pues, ay, va uno a caer en esta situación de que si se quieren, no se quieren. De que él ya prácticamente se veía con 5 hijos. Y Belinda en la casa cocinándole los domingos. Bueno, ya había hecho planes a futuro mi muchacho, pero rápido y de volada. Hubo quienes dijeron que esto era publicidad. Ellos dijeron que no. Pero, pues hoy, señores, nos despertamos con Anabel en la calle. Y con Belinda y Nodal, pues, un tanto distanciados, ¿no? Todo el mundo. Pero, la verdad, lo que me causa esta inquietud, no es tanto la relación de Belinda y Cristian Nodal. Me causa mucho la inquietud de quién estaba pendiente, si se siguen o no se siguen, o qué pasa con ellos. De verdad, no tienen que barrer en su casa. ¿Cómo te da tiempo de eso, no? Pero, bueno, en las redes sociales la gente notó que Belinda, bueno, Belinda no tanto, porque no es que a mí me gusta el chisme, me gusta estar informada. Entonces, cuando empezó todo este revuelo, dije, tengo que ir a investigar. No me contestó el WhatsApp. Belinda andaba un poco ocupada, yo creo que en la depresión. Entonces, tuve que entrar directamente a su cuenta de Instagram y verifique que no, que ella aún mantenía una fotografía con Nodal. Ahí donde sale abrazada y toda la cosa. Claro, Belinda no puede publicar tanto el romance. Cristian Nodal sí lo hizo, pero en las redes sociales de ambos, pues dejaron de seguirse a través de las redes sociales. Y Cristian Nodal, que elimina a mi comadre, la Belinda. Él hace un lado, ahí nos vemos, ya no te quiero, se acabó. Yo creo que eso sí es publicidad. Yo creo que sí, para meternos en esta situación de estar muy al pendiente de la relación, y es que todos estaban al pendiente y se hicieron entrevistas y toda esta situación que armó mucho revuelo. Pero, que bueno, pues yo hoy en día desapareció. Y es que te voy a platicar que esto, después de que se volvieron tendencia en la parte de la relación, pues hoy fue el repunte, el repunte de ambos, porque sí se ha preguntado mucho el público qué pasó, cómo estuvo. Se rumoró que, bueno, que la pareja se había dejado de seguir en Instagram, que el cantante había eliminado las románticas publicaciones que había hecho de Belinda hace unos cuantos días. Y además de eso, las fotos con las que hicieron oficial el romance, pues así como esa extensa declaración de amor que hacía mi queridísimo Nodal, pues bueno, en referencia a que él ya anunciaba este noviazgo oficial con Belinda. Belinda en una entrevista dijo, cuando Cristian Nodal sube esta historia, y que bueno, una fotografía de ambos, y el video y todo, y donde anuncia que la amaba y la relación, ella ya no se enteró, es más, que lo hizo sin su consentimiento, que sí le llamó mucho la atención a ella, pero ya lo había hecho, o sea, ya, lo único que quedó es que el muchacho le enviara las rosas, no dice que sí, que sí se sorprendió, pero que no se enojó, o sea, que era válido, porque pues sí, es una relación oficial y que pues era válido enterarse y hacer ese reconocimiento de esta parte donde se habían comprometido y cómo fue que se dio la relación y el beso y el abrazo y el apapacho, y todo es todo muy bonito, pero no sabemos qué ha pasado a lo largo del día, sin embargo aquí mi fuente, tan cercana, pidedigna, mi querido Canipa me está compartiendo de que ya al parecer Nodal, pues ya le conté, dice, yo creo que sí, no, que había hecho el, ¿quién hizo el berrinche? Aquella, que a lo mejor ella hizo berrinche porque Cristian Nodal no le respondió rápido en WhatsApp, o tal vez no le dio like a la fotografía Canipa, pudo haber sido eso, no le comentó, porque hoy en día eso es motivo de pleito en las parejas, no se basen tanto en las redes sociales, por favor no se me deschonguen por eso, porque no reaccionó el novio, porque no me contestaste, porque no me comentaste nada, yo me veía bien bonita, y tú fuiste el único que no dijo que me veía bonita, no hagan drama, relájense, olvídense de las redes sociales y vivan su amor, vamos a ver qué pasa más adelante con Cristian Nodal, Belinda, ya no sé si felicitarlos, ya no sé si angustiarme, ya no sé si va a haber canción de enamorados, enamorados o canción de arrepentidos, nos vamos, a ver qué pasó, ah, él fue el del berrinche, nosotros ya estamos dando por hecho de que él fue el del berrinche, yo creo que sí, porque los hombres son bien berrinchudos, nos vamos, fíjense mucho, porque se fue bien hablando berrinchudos, gracias a Rafael Rejón, oye Rafa, usted cómo se portan las relaciones, es tóxico, es berrinchudo, no lo sabemos, fíjense mucho, pórtense muy bien, soy Viridiana, drollete, transmito para ti en sana distancia desde casa, su casa, la casa de todos ustedes, pasen un excelente fin de semana, por favor, quédense en casita, díganos en la próxima semana aquí en el semestre, agradezco a Carlos Alberto Canepa de la Cruz, quien ya nos abandona esta semana, bueno, un gran saludo Canepa, gracias, fue un gusto haberte tenido en este espacio con la semana de estreno de la quinta temporada de el semestre, dice Rafael Rejón que él es un amor en la relación, ya vamos a preguntar, cuídense mucho por que se muy bien, sigan en casita, quédense en casa, y nos escuchamos el lunes en este horario de el semestre, hasta la próxima, adiós. Música 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 Música